Hola amigos, a continuación les explicaré cómo configurar WeView32 como eGate de APRS. Lo primero que les quiero contar es lo siguiente. Si un radioaficionado toma la opción de configurar su estación personal como un eGate, la idea es que esté en funcionamiento la mayor cantidad de horas en el día, ojalá el día completo o simplemente encendido día y noche. Como es, en ocasiones es difícil tomar un horario, 7 de la mañana hasta 12 de la noche y de ahí apagar, etc. Dependiendo de la cantidad de gente que pueda haber en su ciudad y que pueda ocupar ese servicio de su eGate. Otro punto importante es que en una misma ciudad no pueden existir más de un eGate. Es muy complejo lo que sucede cuando hay dos estaciones cumpliendo la misma función de compuerta, y sobre todo si están en la misma frecuencia. Y estar en frecuencias distintas tampoco tiene sentido. Entonces, en una ciudad un eGate es más que suficiente. Puede ser apoyado por digi repetidores que todas las estaciones de APRS se configuran como digi y de esa forma ayudan a las estaciones más lejanas que están por VHF a llegar al eGate. Bueno, en primer lugar, para configurar nuestra estación que es la mía que está acá, ¿no es cierto? La voy a configurar como eGate solamente para la prueba. Nos vamos a setup. Bueno, de más está decir que se supone que nuestro sistema lo tenemos funcionando por VHF, conectado ya a nuestro equipo de VHF, y también con la opción de conectarnos a un servidor por internet. Ok, ya. Nos vamos a setup, APRS Server Setup, y aquí le señalamos los siguientes campos, dejamos tildados, ok. Abrir el gateway, gatillar los objetos, insertar las estaciones, las cargadas sin estaciones, ¿no es cierto? Y gatillar de internet, ARF, los mensajes, transmitir el status de eGate, y enable local server. Estos puntos. Usar el digipatch reverso, se puede experimentar, a veces es entretenido saber toda la ruta inversa de las repeticiones, pero, ¿cuándo sirve harto esto cuando en una ciudad hay harto tráfico de APRS y tenemos 30 estaciones trabajando en este modo digital en la misma ciudad? Ahí es bueno para conocer cuál fue la ruta que todos siguieron, y sobre todo cuando son varios cientos de kilómetros para llegar al Gunigay. Bueno, con estos campos como están aquí en este momento, recién le damos ok. Ya, aquí les quiero señalar que si ustedes, si se dan cuenta alrededor de mi casita quedó un cuadradito azul, es porque está ya configurado en este punto, en setup como eGate, pero todavía no lo es, ok. Aquí señala eGate y todo, pero no está todavía cumpliendo la función como eGate, y se lo estamos señalando en este setup, y desde ahí les voy a explicar por qué todavía no lo es realmente. Estos puntos, si ustedes no están configurados, si no están cumpliendo esta función, por favor no los tachen, porque si no estarán enviando esto y esta información, cuando realmente no son esas estaciones, es decir, su funcionamiento no es realmente como un eGate, ok. Bueno, vamos a cerrar ahí, y ahora nos vamos a la parte que realmente habilita este punto, que está acá, en file, edit eGate in, tenemos estos parámetros, entre los cuales solamente tenemos que dejar con tilde el de arriba, ok, y puerto 1, use default, ok, máximo digis 0, estos puntos vienen por defecto, y están bien, no hay que tocarlos, ok. Convert PNTS, nada, y Net to RF, es decir, de Internet a RF. ¿Qué es lo que vamos a señalar aquí? ¿Cuáles son los prefijos de estaciones que queremos que nuestro programa transmita por VHF o por RF? ¿Ok? ¿Qué tráfico? Que este es el filtro de tráfico de Internet a VHF. Entonces, acá le vamos a señalar que queremos las estaciones Charlie Echo, asterisco. ¿Y qué queremos que emite? Solamente los beacons, todos, objetos, ok. Le vamos a decir solo los beacons, para que no haya tanto tráfico de información. Si ponemos todo, cada vez que un amigo Charlie Echo esté conversando con otro amigo, nuestro eGate también va a transmitir esa conversación. No creo que sea muy razonable, porque el tráfico que genera es mucho. Entonces, solamente lo vamos a dejar con beacon. En el caso que queramos nosotros comunicar o otra persona comunicar a través del eGate con esa estación, la comunicación se va a producir 100% sin dificultad. Solo beacon. Y le ponemos agregar. Listo. Queremos seguir con Chile. Charlie Alpha, asterisco, beacons, ok. XQ, asterisco, beacons, ok. En relación con Charlie Delta, no estoy muy seguro si ellos por reglamento están habilitados para hacer modos digitales. Yo lo desconozco, pero en este momento no estoy muy claro en ese punto, pero igual como prueba lo estoy añadiendo. Entonces, aquí tenemos a Chile completo. Es decir, nuestro eGate en nuestra ciudad va a poder transmitir tráfico de un lado hacia otro con todas estas estaciones. Ok. Si queremos podemos añadir Argentina, Lima Whisky, podría ser Papayanki, etc. Ah, perdón, me equivoqué. Este lo vamos a borrar. Lo borramos con suprimir desde aquí el teclado. Ahí lo suprimí. Papayanki, asterisco. Eso me falta. Ok. Listo. El mundo completo no lo podría poner aquí porque el tráfico que generaría mi equipo de radio hacia el otro lado sería tan grande que el buffer del sistema que aquí tiene la señalización de buffer aquí arriba prácticamente colapsaría a los pocos segundos. Bueno. Esta parte ya la tenemos lista como prueba. Nos vamos aquí. Estos son los tiempos entre de descanso cuántos mensajes o cuántos tráficos puede digamos por minuto. Ok. Se pueden aumentar estos parámetros. En F1 hay un help que explica el funcionamiento de todo esto. Estos son los parámetros que vienen escritos por defecto. Los vamos a dejar así. Si ustedes quieren conocer más presionan F1 les mando una explicación lo traducen porque está en inglés y ahí aprenden mucho más a cómo manejar este punto. Ok. Le doy OK. Listo. En este momento recién mi estación. Mi estación está configurada por ComiGate y está enviando los mensajes de estaciones Charlie Echo que se producen que van a pasar desde internet a VHF en forma local y las estaciones que yo tenga de VHF local van a pasar a internet y va a haber una conversación y un QSO entre dos estaciones que pueden estar distantes en el mundo Europa-Chile. Bueno. Esa es la explicación de EGate. Espero que haya quedado más claro. Pero les reitero yo solamente habilitaría una estación EGate cuando su función va a ser específicamente esa. Es decir, estar funcionando como EGate durante la mayor cantidad de tiempo en el día. Listo. Muchas gracias.